... Estimados estudiantes, hola, mi nombre es Elzo Soto Y les doy la bienvenida al desarrollo de la teleclase del módulo 1 del curso de matemáticas Los ítems de alimentación, gastos básicos, arriendo de carrito y locomoción no varían Así que se mantienen respectivamente en 90.000 Para el 0 me va a entregar un test Para el 15 me va a entregar un test Y si queremos ponernos exagerados, para el 10 millones nos va a entregar un test En el caso del costo histórico, no requiere dicho ajuste Y en el caso del costo estimado, puede costar Carabineros, también de la ANFA, detuvo la disputada Que luego de amenazar en forma serio y verosímil Diciéndoles, voy a matar a mi mamá y les voy a quemar la casa Y si me detienen, me las van a pagar La primera es que tienen que firmar cada 15 días Un registro en la tenencia de carabineros en los huertos familiares ¿Sí, pues, mi mamá? Esas son puras mentiras Cuando la hija no la quieren ver, no la van a ser Datos antropológicos Ya como las estructuras familiares Los tipos de familias que existen, etc. O los tipos de relaciones o hitos culturales, ritualistas, incluso folclóricos Lo económico, ¿cierto? Cuáles son las actividades productivas, mercantiles Bienvenidos alumnos y alumnas Les doy la más cordial bienvenida al video 1 del módulo 3 Donde trataremos el caso de la política de vivienda Lo que significa que el Estado va a invertir en viviendas sociales En las periferias de las ciudades Lo que provocará, según María Elena Ducci Este concepto de la ciudad de los pobres De la ciudad segregada, social y espacialmente en las periferias de la ciudad A través de estas viviendas sociales O de los guetos urbanos que también se ha dado por llamar De este modo y para finalizar Podemos ver que una política pública En este caso de la vivienda Evolucionó de conceptos de calidad O sea, de cantidad En sus primeros años Después evolucionaron los conceptos de cobertura Ahora tenemos el concepto de calidad Y de integración social Entonces, ustedes pueden registrar aquí los datos Y ir viendo según la política que ustedes tengan acá Para poder ajustar las cuentas Y cuáles serían los montos Esto se puede hacer manual también Vamos a suponer que en la empresa B Aumentamos las ventas, por ejemplo, en un 10% Se le va a desplegar, ¿qué cosa? El nuevo escenario De lo que estábamos viendo recién Aumentamos las ventas, por ejemplo, en un 10% Aumentamos las ventas, por ejemplo, en un 10%